Campesinos del norte y el nordeste del departamento de Antioquia se reúnen a esta hora en la unidad deportiva del municipio de Barbosa. Se preparan para participar en la gran marcha patriota que se cumple esta tarde en todo el país. Durante la mañana los campesinos discutieron en tres mesas de trabajo sobre sus principales problemas y las exigencias que le harán al Estado colombiano en la marcha que saldrá hacia el parque del municipio. Desde ayer campesinos de Anorí, Zaragoza, Remedios y Yalí entre otros llegaron al coliseo de Barbosa con el fin de apoyar la gran marcha patriótica nacional y exigir a los gobiernos nacional y departamental que vuelvan a mirar hacia el campo. Porque si no tenemos un desarrollo integral en el campo no tendríamos la paz que tanto anhelamos, que necesitamos y eso estaría acompañado por tierra, educación, salud, servicios públicos con unas tarifas justas, vías de penetración, que se le garantice la comercialización al producto del campesino con precios justos. Los campesinos dejaron sus asadones y machetes en sus fincas y tomaron los lapiceros para presentarle al gobierno un documento que expresa su descontento y exigencias. Hablar directamente con intelectualismo mediante documentos certificando con firmas que haya un compromiso de respeto de la violación de los derechos humanos, tanto en inversiones sociales, en reparaciones de víctimas, en mejor calidad de vida. Conscientes de los rumores sobre posibles infiltraciones de grupos guerrilleros en su movimiento, dejan claro que esto no es cierto, ni está en sus planes alterar el orden público. Una marcha pacífica, no vamos a molestar a nadie, pero es por el bien de nosotros mismos. No estamos haciéndole daños a este municipio, nosotros estamos muy lejos de este municipio para venir aquí a hacer daños, no, lo hacemos, pero estamos por aquí hasta aguantando hambre. En las horas de la tarde los campesinos marcharán hacia el parque principal de Barbosa, donde darán lectura pública del documento en el que han trabajado en los últimos seis meses para posteriormente retornar a sus veredas y municipios.